Las chicas del Sporting se coronaron campeonas del primer torneo nocturno FUT7 de San Jacinto a Milpas al derrotar claramente y con buen fútbol a San Jacinto por 5 goles a cero en la gran final. San Jacinto no pudo redondear su gran campaña y es que tras terminar en excelente lugar y pasar fácilmente los partidos eliminatorios previos a esta gran final, no pudo contra la escuadra del Sporting quienes le dieron una cátedra de fútbol. Contundentes fueron las jugadoras del Sporting, en los primeros minutos del encuentro aprovecharon la perfección y el desconcierto defensivo de San Jacinto y en menos de 10 minutos ya prácticamente habían decidido esta gran final. De la mano de Olivia Olivera, Daisy Cortés y Betsabel Santiago, la escuadra del Sporting logró obtener el título que las ostenta como monarcas de este torneo. Al término de la final, integrantes del cabildo municipal de San Jacinto a Milpas entregaron los premios a las campeonas del primer torneo nocturno de FUT7 que organiza el municipio de esta localidad para MVM Deportes, Alan Pacheco.